Una lucha más, una lucha más y con un excelente rival. Y qué mejor que haberle quitado el invicto a ese gran luchador como es Pólvora. Rey Cometa, Rey Cometa, el cazador de sueños viene pisando fuerte. Y el día de hoy se demostró al quitarle el invicto en match relámpago a ese moroso de Pólvora. También Rey Cometa tiene con que esperen mucho más. Y una cosa, yo no necesito del público. Yo, con mis recursos, no me interesa la porra técnica, nada. Aquí, aquí, Rey Cometa, rifa.